¿Te imaginas un mundo en el que la tecnología pudiera resolver los problemas más complejos a los que nos enfrentamos hoy en día? Hacer este sueño realidad es la razón de ser de Imagine Cup, una competición anual que desafía a los estudiantes a mejorar el mundo en el que vivimos a través de la tecnología. Bajo el lema Soñarlo, Construirlo y Vivirlo, Imagine Cup 2013 se ha dividido en tres categorías, juegos, innovación y ciudadanía del mundo, en las que alumnos de todo el planeta han presentado sus propuestas. Bueno pues en Imagine Cup tú presentas tu proyecto ante el jurado de Microsoft, hay varias categorías, nosotros nos hemos presentado en innovación pero también hay categorías para Xbox, Windows Phone, etc. Una vez presentada la idea ellos juegan, si es viable tanto tecnológica como económicamente y si es viable te permiten pasar a una semifinal. De la semifinal puedes pasar a la final y si ganas la final pues ya pasas directamente a una final internacional en la que compites con equipos de todo el mundo. Para profundizar más en este campeonato internacional para universitarios, que premia las propuestas más creativas y originales en las que la tecnología se aplica a la resolución de problemas del mundo real, hemos conversado con José Bonin, Técnica Evangelist Manager de Microsoft. ¿Qué es la Imagine Cup? La Imagine Cup es una competición internacional que organiza Microsoft, donde se involucra a universidades y a distintos centros de FP, para que sus estudiantes puedan optar a presentar proyectos en tres categorías diferentes. Estas categorías este año han sido innovación, que es la final que hemos tenido en España en estos últimos días, la categoría de videojuegos y categorías de proyectos de responsabilidad social. ¿Cuál sería el principal objetivo de este concurso? Principalmente el dar la posibilidad a los estudiantes para que puedan desarrollar sus proyectos. La idea es que tenemos muchísimo talento, tanto en España como a nivel mundial, gracias al trabajo que están haciendo las universidades y los estudiantes, y esta es una oportunidad espectacular para que los estudiantes puedan presentar esos proyectos y llevarlos a cabo. ¿Por qué apostar por los jóvenes universitarios? Porque sin duda representan el talento del futuro. Tenemos, como decía, tenemos este año 205 estudiantes que están participando a nivel español y han participado ya alrededor de un millón y medio de estudiantes en todo el mundo. Al final, lo que estamos haciendo nosotros es apostar por ese talento y por esas personas que en el día de mañana van a ser el futuro de la profesión. ¿Cómo mejorar el mundo gracias a la nueva tecnología? Lo que estamos viendo es que la tecnología forma parte de nuestras vidas cotidianas. Lo podemos ver desde cosas muy espectaculares, como pueda ser por los proyectos que han presentado este año a la final de la ImaginCat, donde veíamos como a través de un casco con unas ondas cerebrales podíamos controlar distintos dispositivos, hasta cosas más cotidianas del día a día. Imaginemos que podemos aplicar todo esto a mejorar la educación, o proyectos donde puedan aplicarse esa tecnología a mejorar la sanidad. O sea, hay muchísimas opciones donde la tecnología nos permite mejorar nuestro día a día. Uno de los proyectos finalistas de la competición de jóvenes talentos más importante del ámbito tecnológico ha sido Educar, una herramienta tecnológica desarrollada por tres jóvenes andaluces. Educar es una plataforma educativa que mezcla la realidad aumentada con la libre interacción que nos da el Kinex. Esta herramienta, desarrollada por tres estudiantes de la Universidad de Granada, supondrá toda una revolución del sistema educativo tradicional. Educar se compone de varias partes. Una que es de realidad aumentada, donde se trabajan con estos marcadores, donde el alumno puede mostrarlos e interaccionar con ellos y proyectar en la pantalla modelos tridimensionales. También tiene la parte de Kinex, que el alumno o el profesor, ambos pueden, tienen una mayor interacción. Pueden con las manos coger objetos tridimensionales, aumentarlos o juntarlos con otros y que realicen alguna acción. Por lo tanto, se trata de una nueva forma de dar clase que optimiza el uso de las aulas TIC, ya que a los proyectores y a las pizarras digitales se les suma un elemento tan importante como es la realidad aumentada. Ahora mismo ya tenemos la tecnología, como son las aulas TIC, con ordenadores, con la webcam. Entonces, para la realidad aumentada y la plataforma virtual, pues, viene perfecto. Y la parte del Kinex, el profesor que más le gustan las tecnologías, pues, seguro que también coge y lo usa, porque es muy didáctico. Además, los alumnos de colegio, instituto o incluso de la universidad, nos encanta la tecnología y es una apuesta segura para el futuro. Con esta herramienta, tanto el profesor como el alumno pueden interactuar de una manera intuitiva, divertida y didáctica para enseñar y aprender conceptos en diferentes áreas de estudio. Creemos realmente que sí que puede ayudar a los alumnos a entender mejor las temas complejos que se pueden explicar en química y hacerles centrarse más en las materias que el profesor, a lo mejor con una simple pizarra, no es capaz de llamar la atención del alumno. La aplicación permite al profesor crear sus propios ejercicios y, a través de una biblioteca virtual, compartir con otros compañeros los contenidos más novedosos. Pero también lo que queremos es que sea una plataforma general, que no solo sea de una asignatura, sino que el profesor de lengua, matemática o biología, pues, pueda crear su propio contenido didáctico, subirlo a una plataforma virtual y que otros profesores puedan descargarse ese contenido, dependiendo, pues, a lo mejor pueden poner comentarios de si ha sido útil para los alumnos, si realmente, para qué tipo de alumnos es mejor usar esas unidades que ellos han creado. Entonces, sería un conjunto de todas esas cosas. Educar representa una visión del futuro de la educación en el que la tecnología no solo es un complemento, sino un elemento imprescindible para fomentar la curiosidad de los alumnos en las aulas del siglo XXI. ¡Gracias! ¡Gracias!